Compañero, muchísimas gracias. Christopher Castillo me acompaña. Hoy ante el CNA han venido a presentar una solicitud de investigación a la Alcaldía Municipal por lo que ha sucedido en los bosques de Santa María, entiendo así, Cristian, la Fundación Arca. Usted como representante han venido aquí al CNA. ¿Qué han solicitado? Bueno, buenos días. Estamos presentando una solicitud en torno a una investigación a la Alcaldía Municipal, en específico al alcalde Narri Juan Asfura Sabla, por el tema de la construcción de Condado Santa María. Se han presentado denuncias a nivel formal en el Ministerio Público, en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, sin tener una respuesta favorable. Bueno, de hecho, ningún tipo de respuesta. Entonces, estamos buscando alternativas también en torno a la investigación para identificar actores, de repente, que no hayamos identificado, que tengan que ver con una implicación a nivel jurídico con este caso. Ahora, ¿qué debe hacer el CNA ante la solicitud de ustedes? Bueno, ellos tienen un procedimiento. Por supuesto, nosotros presentamos la documentación, la especificación y ponemos en contexto al Consejo Nacional Anticorrupción de cuál es la exigencia, cuál es la demanda. En este caso, cobra dos dimensiones, una solicitud de investigación como también una denuncia formal. ¿Hay méritos para hacer la investigación en la Alcaldía por parte de este organismo de sociedad civil? Sí, por supuesto. Desde que se violan los procesos correspondientes de consulta a las comunidades, también a los barrios y colonias de Tegucigalpa, porque tiene una implicación bastante grande también a nivel multimunicipal. Entonces, saltarse los procesos correspondientes para la construcción de un proyecto de esta magnitud realmente involucra un acto de corrupción como tal. Muy bien, esta es la solicitud que ha hecho la organización ARCA aquí ante el Consejo Nacional Anticorrupción para que se investiguen los procesos por parte de la Alcaldía Municipal. Compañeros, nuestro informe retorno con ustedes.